¡Vamos, Veta! ¡Alguien quiere sopa! Entonces dos platos ¡Ay, qué dura! Está la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la ablandamos ¡Ay, qué dura! Puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien en peso ¡Ay, qué dura! Está la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la ablandamos ¡Ay, qué dura! Puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien en peso ¡Venga, levan los actrices Y pedazos de cordones ¡Echele un poco de sal a dormir! ¡Ay, qué dura! ¡Ay, qué dura! ¡Alguien quiere sopa! ¡Ay, qué dura! ¡Alguien quiere sopa! ¡Alguien quiere sopa! ¡Alguien quiere sopa! ¡Ay, qué dura! ¡A la calle! ¡Vamos a meterla en la sopa Para ver si la ablandamos ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer polis un gallo que te preso La flor del paraíso, la flor del paraíso Haz el piso de ron, tome un son, 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 son Arriba de piso, huevo de alcohol Con su sopa, sea de bendición Que me sacro Y hoy te llevo de barrio a despreciar Tome lo con calma, porque otra cosa no hay Tome servilleta, comete al hombro Tome servilleta, comete al hombro, ya sé, como en el mar Ay, que luna, está la olla Vamos a meterle a la sopa para ver si no hay Vamos a dar calla y hueso Vamos a hacer polis un canto que nos beso Fue un ron, donde se agonía La flor del paraíso, el mar del día Yo soy fiel, que me grueso, un mato Tome el hombro, que se hace gente Que el mundo te revienta Y el trato de la cual es la presión ¡La presión! Llevo el marismo de la suya, esa presión Hace a flotar un plato de batallito Con el vapor de la risa de lima Con su nación, llevando todo el plato Que el resto de tu pico La salvación de la suya, esa presión La guerrieron belada ya está Y la pelota de la suya, esa presión R topón con su nación la pasión La depreciión das, esa presión por ella UFUSCHASE, INSUSE, INSUSE INSUSE, 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 INSUSE INSUSE, INSUSE, INSUSE EXPERIENCES No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!